Doctora Lozano, ¿cuál fue la sentencia finalmente? Tres años y seis meses para Pombo y siete para Carameli. Así que bueno, ahora es a leer bien los fundamentos de la sentencia y apelar, por supuesto. ¿Ustedes van a apelar específicamente? Por supuesto, no hay dudas. Porque el argumento de la condena es el mismo que mantenía la Fiscalía, que nosotros hemos refutado una y otra vez, sosteniendo lo mismo. ¿Y cuál es, doctora? El simple hecho de que haya sido mencionado en el video, y para mí eso no es prueba de nada. ¿No hay ningún otro material probatorio al respecto? En contra de Pombo, no. El propio denunciante en su momento lo reconoció en el debate. ¿No tendría que ser fecha con esto? Por supuesto, sí, por supuesto. ¿Qué pudo leer en estos minutos? No, estábamos controlando el acta de debate y después, bueno, la lectura, la parte final del fallo, no la leí, los fundamentos completos. ¿Con esta sentencia tendría que ir a prisión, Pombo? A ver, no está firme la sentencia, eso de ninguna manera implica que lo vayan a detener, de hecho no está ordenada la detención, él nunca se dio a la fuga, siempre estuvo a derecho, cuando fue citado un reconocimiento en ruedas se presentó, es más, estuvo 6 horas en la DDI esperando el bendito reconocimiento y se tuvo que hacer por fotografías, cuando fue citado a 308 se presentó, cuando fue citado a la audiencia preliminar se presentó, y la audiencia de debate se presentó, siempre estuvo a derecho. Entonces no hay motivo para que ahora se dispusiera la detención y eso así lo entendieron los jueces. Por ende, en el momento nosotros lo que vamos a hacer es apelar, obviamente no va a quedar firme la sentencia porque apelaremos a casación y después veremos que resuelve casación. ¿Cuál fue la carácter de la doctora? Respecto de Pombo, es extorsión como partícipe secundario. ¿Cuándo se conocen los fundamentos? Ya está, yo ahora me voy a sentar a leerlos correctamente, porque obviamente no tengo el tiempo, es muy extensa la sentencia, tengo que leerla completa, y sobre todo la mayor cantidad de los fundamentos están dados en el co-imputado, porque se le imputaban otros delitos diferentes que a Pombo. Sabemos que usted no es la representante en este caso de Caramelli, pero su representante pasó por el pasillo y bajó rápidamente por el ascensor. ¿Cuál era la carácter en el caso de Caramelli, le alcanzó a leer? No, a ver, es el mismo delito que venía enrostado, las excesiones y extorsión. Reitero, tengo que leer la sentencia bien los fundamentos, menos los fundamentos del co-imputado, aún no los leí todavía, apenas leí muy por encima los correspondientes a Pombo. ¿Comunicó alguna charla ya con todos? Todavía no, recién estoy saliendo por un mensaje, le comuniqué y ahora me voy a comunicar telefónicamente con él.